¿Cómo jugar con algoritmos sin ordenador? Nosotros primero os explicaremos cada reto, os dejaremos unos minutitos para resolverlo y luego os pondremos las soluciones a cada uno. Así veréis de qué sois capaces. Y para finalizar la jornada lo que haremos será enseñaros una serie de juegos para que hagáis en casa y juguéis con quien queráis, con vuestras hermanas, hermanos, padres, madres. Van a ser muy sencillos y vais a requerir muy pocos materiales. Simplemente unas hojas de papel, unos tapones de botella y unos colores. Ya os enseñamos mañana todo lo que podéis hacer. Muy bien, Azara. Pues mañana nos vemos y aprenderemos a jugar. Venga, un abrazo. Hasta mañana.